El color no es simplemente el color de las cosas. El color de unas corbatas. El color de unos estampados. El color de unas flores. Ni siquiera el color de un vitral. Pero estamos acostumbrados a percibirlo ligado a formas, acontecimientos, símbolos que nuestra imaginación ha transformado en poesía, religión, belleza. Toda la historia de la pintura se ha valido del color para alcanzar la realidad. El paisaje, la figura humana que nosotros vemos, han sido representados por el pintor sobre una superficie bidimensional, gracias a símbolos y formas de color en constante cambio de estilos. La realidad que consiguen es precisamente la negación de la realidad. Cuando yo decido situarme frente al problema del color, lo hago con plena conciencia y pleno conocimiento de la realidad. Y no represento la coloración de una forma, sino el poder de transformación continua en el tiempo y en el espacio de ese color. Exactamente como en la realidad. Si en lugar de pintar un cuadro dentro de los códigos establecidos, yo logro producir una obra plástica que provoque un acontecimiento visual inédito, un fenómeno simple, es posible que se desate una nueva mitología, algo que nos revele una realidad existente que no se había contactado antes. Toda la plataforma de mi trabajo es producto de un análisis y una confrontación de lo que debe ser el arte y la profesión de artista en la época tecnológica en que vivimos. Quien así habla con la autoridad reconocida de uno de los artistas contemporáneos más importantes es un caraqueño nacido en la pastora. Un hombre de vanguardia, fascinado desde niño por la sugestión de la cámara fotográfica del cine y del cuarto oscuro. Entre sus recuerdos, hay periódicos populares realizados en sus años de adolescente y películas de piratas y espadachines que son el origen de una carrera ininterrumpida centrada en las artes gráficas en búsqueda obsesiva de su definición como artista. Viajes de ida y vuelta a Europa. Subdirector de la Escuela de Artes Plásticas. Profesor de dibujo de la Universidad Central. Director artístico de una agencia de publicidad. Unir y venir sobre temas y preocupaciones con el anhelo de dar una expresión coherente al mundo revolucionario en que vivía y el deseo de afirmarse como hombre americano. Fue ese el tiempo que me tomó comprender que el arte es revolución y como tal creación, invención. Desde entonces, aislar el color de su contexto anecdótico y tratar de ponerlo en evidencia como una realidad autónoma evolutiva es el principio de todas mis realizaciones en las investigaciones plásticas. El cine como arte del movimiento puede ayudar a entender el concepto de creación de colores nuevos en la retina en el cual se basan muchas de mis obras. Si dejamos que nuestra vista se sature de color rojo y después de color verde y alternamos los colores hasta llegar a la mínima separación un cuadro rojo y otro verde se crea un nuevo color que en realidad solo existe en nuestra retina. El poder de radiación de un plano de color modifica con mayor o menor intensidad los planos o colores adyacentes pero la modificación es prácticamente imperceptible. Si en lugar de planos completos yuxtaponemos planos fragmentados, líneas de color el tercer color se percibe con toda claridad. Desde 1959 he venido programando este fenómeno de color aditivo en obras hechas a base de un gran número de líneas paralelas de diferentes colores que se mezclan en el ojo del espectador. Esta inducción cromática actúa sobre la retina de acuerdo a la distancia entre el espectador y el plano. Cuanto más se acerca uno, mayor es la autonomía de las líneas. Cuanto más se separa, mayor es el efecto de radiación. En 1963 comencé experimentos de inducción cromática valiéndome de líneas paralelas de un mismo color sobre un plano blanco. Entre las líneas se induce un color que desaparece si nos acercamos y que aparece a medida que nos vamos alejando. Desde 1959 vengo trabajando en las fisicromías con las que me propongo poner en evidencia la transformación continua de la luz. Para lograrlo, combino los tres estados de color aditivo, reflejo, sustractivo. Aditivo, ya lo conocemos. Las líneas paralelas de diversos colores se mezclan en el ojo del espectador y producen un nuevo color. Reflejo, la luz rebota en las láminas que inserto entre las líneas y esto modifica el efecto del proceso anterior. Una nueva modificación se logra si dirigimos la luz diagonalmente sobre el plano de líneas del fondo a través de las láminas transparentes. Se llama color sustractivo. Estos tres principios de color combinados dan origen a las fisicromías, estructuras cambiantes que proyectan el color en el espacio, que crean una atmósfera de color que cambia según la intensidad y la posición de la fuente luminosa y del ángulo y distancia del espectador. El proceso de realización de las fisicromías exige el empleo de tecnologías nuevas con máquinas diseñadas por mi mismo. Esto no quiere decir que el arte sea tecnológico, sino que se ayuda con la tecnología. Soy un investigador plástico, un trabajador, un visualizador de situaciones y creo que toda actividad del hombre es simple y forma parte de cosas elementales. Cuando esa actividad parece misteriosa es porque se le desconocen sus mecanismos o sus principios, de manera que al ser descifrados estos, aquella resulta elemental. El misterio, la expresión, la sensibilidad, el clima, la belleza, son producto de una dialéctica entre el espectador y la obra. Para desarrollar mi trabajo de aislar el color y darle su autonomía, escogí expresamente principios fenomenológicos simples al alcance de todo el mundo, los cuales debo conocer al máximo para desarrollar y prever sus consecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1963 comencé a aplicar el movimiento a estas experiencias. Si sobreimponemos una serie de líneas de diversos colores y comenzamos a moverlas, bien manual, bien mecánicamente, surgen colores nuevos que parecieran no estar en el plano. Movimientos ondulados descubren una luminosidad diferente y superior a aquella de los colores separados. El movimiento anula ciertos colores y descubre otros, creando espacios intermedios en los que el color parece flotar de un estado bidimensional a un aparente volumen. Mi convencimiento de que nuestra cultura tiene como punto de partida una situación simple, un acontecimiento primario que desata de inmediato todo un sistema de pensamientos mítico y poético, me ha llevado a crear situaciones donde la gente es empapada de sensaciones de color. Desde 1964 he presentado las transcromías y cromosaturaciones en plazas, escuelas, museos y calles, sumergiendo a los espectadores en un baño de color. De manera que al salir de esas situaciones puedan redescubrir la noción perdida de las cosas o ver las cosas con diferentes ojos. En las cromosaturaciones, el espectador pasa por laberintos y cámaras donde percibe el color de manera bruta, aislada, autónoma, contrariamente al color que llamamos natural. Se provoca un desarreglo temporal de los sentidos, se altera nuestro ritmo vital, nos asombramos de nuestras manos y nuestro cuerpo como si fueran algo ajeno a nosotros, algo desconocido. Impresiones semejantes se producen en los espectáculos nocturnos, donde mediante grandes reflectores se transfigura el paisaje nocturno, o mirando la ciudad a través del cromoscopio. Son experiencias artísticas, no son obras en sí, carecen de soporte, provocan un acontecimiento en el que las formas quedan pulverizadas ante el impacto del color. Vivimos en un mundo multicromático sin haber llegado a percibir toda la potencialidad del color. Y es tarea del artista despertar en el espectador común en el que marcha apresurado por plazas y avenidas esta conciencia estética. Esta fue siempre la misión del artista a través de la historia, hasta el siglo pasado, cuando el artista fue reducido a una buhardilla miserable condenado a pintar cuadros cuyo último destino era el de ser colgados en un clavito. El artista de hoy debe volver a la calle, a la colectividad. El arte no es un privilegio de un grupo. Debe hacerse presente y penetrar en los más variados estratos sociales, enriqueciendo su espíritu. El arte no es un privilegio de un grupo. El arte no es un privilegio de un grupo. El arte no. El arte no son36 es percibiran. El arte no es un 20, 34, 35, 45, 41,準備 Dios ni. El arte no es unSabre culcado. El arte no es un PEW. El arte no es un 260, 35, 30, 34, 31, 25, 50 km de la edad en el parственero. ¡Gracias! 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 Mi aporte más fundamental a esta democratización del arte, y todas mis obras responden a él, es que la gente misma, los espectadores, son quienes crean el color. Cuando la humanidad haya captado esta potencialidad, estará en capacidad de dirigir mejor su conducta y enriquecer su vida con uno de los más apasionantes enigmas. La humanidad La humanidad